T5 Récord Chile, Venezuela, Costa Rica, Grecia Porque ignoran todo lo que hacemos, uno en sí no valoran Lo que aportamos sobre un listo es la hora Más que tarde ya llegó el momento, pues un muy grande nos las ocurren este movimiento Porque ignoran todo lo que hacemos, uno en sí no valoran Lo que aportamos sobre un listo es la hora Más que tarde ya llegó el momento, pues un muy grande nos las ocurren este movimiento Te enamoraste de unificar el movimiento, lo siento si tú no entiendes lo que aportamos en esto Es más que rimar papá y no dejar nada Así que continúo yo con Diego Agostino, enano creando real hip hop así que vámonos Y presta atención a lo que tengo que decir, aquí no existe distinción Y menos por un color, es la unificación de Chile con Costa Rica, Venezuela y Grecia Ya se unió, cuatro naciones unidas solo por el hip hop La música seguirá dando de qué hablar y por más que te moleste tú no lo puedes frenar Porque la música es la sombra que acompaña a mucha gente y entiendo Que no te gusta el hip hop por lo que viste en televisión Entonces dime por qué ignoran lo que hacemos como en sí ya es la hora De volver a la raíz negro o blanco Dejen de combatir, es mejor unificar que mil veces destruir B.Y.B.A.X.O. B.A.X.O. B.Y.B.A.X.O. Todo lo que contempla expresar tan sobre un beat Que no hay fuerza más grande para la unificación Que expresando nuestros pensamientos a través del hip hop Latino, este es el camino a nuestro destino Venezuela, Chile y Costa Rica Haciendo real connection que la cultura unifique Esto es así, rap con diferentes matices Sin finalidad de lucro, devuelta nuestras raíces Pues hacemos música, pero humildemente No con gran tecnología, pero sí con grandes mentes Y aunque soy un demente, soy fiel a lo que hago Estas son las buenas nuevas que a través de rap lo pago Expandir, dorar, a través de naciones Experiencias son vivencias, diferentes situaciones Mientras mis condiciones, es ser un día de MC Y dejar siempre en alto el nombre de mi país Venezuela, sus calles fueron mi escuela Y nos pienso dar un paso atrás, toda la que le duela Graf, 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 graf Graf, graf, graf Graf, σκέφτομαι αποτυπωνώντας Όλο γράφος Γυρνάει ο μπάφος Μουσική για μένα, για μένα Γραφώ και όχι για τη μάζα Μακάρι, να κανάμπαζα μεγάλη Να χαγιά, καμάρι, τα λεφτά από το πουθενά Τα κλείς στη μάπα, σαν τον κάτω να σου ρίχνω Είναι το τρίο στούχες και χτυπάει τριπλά Ακού για να ζήσεις βασιλιάς Πρέπει να έχεις από κάπου Υπερασπίζονται τους μπάτσους Υπάρχουν άτομα σε κόμμα Τα λόγια μου είναι γόμα Δεν πήρανε γραμμή Στη ζωή τι παίζει ακόμα Ακόμα, ενάντια σε κάθε κόμμα Κάθε στόμα, φασισμού και φούμα Βουσίου πασάρουνε στατιστικά νούμερα Σε κουμαντάρουν σήμερα Σε αυτό ως η πεθέρα Καθές σε καναπέ Σου γαμάνε τη ζωή κι όλα κομπλέ Αυτό σου αξίζει μάλλον Οπότε άκου άλλον Αυτό με τις γραμπάτε στα νιουέρα Καπέλα με στα μπουζούκια Ή σε κάποια underground Τα μπέλα με τρέλα Φόνο με, φοράω κορδέλα Όλα στον αέρα Είναι όλα στον αέρα Πορκε Ινόραν Το μολογιασέμο φόνο Εσύ νοβαλόραν Διότι απορτάμε σοπρομπί Τις λαόρα Μας κεφτάνε Λέγεγε ονόμεντο Που έσομοι γραμμένος πλατσος Που δεν είστε πομπιέντο Εννοbran todo lo que hacemos Como en si no valora Lo que aportamos sobre un beat Es la hora Y más que tarde ya llegó el momento Pueden subir a menos la sojuna En este movimiento Si quieren mover la rima No apagas Sigan mis bandos Modificando la rima En un segundo en el canto Llegué estivando como suena Cada vez que vengo fuerte Como un rima mal atenta Escucho lo que pasa Mi corriente lirica Un montamoco Te dedica lo que quiera Mira musical Estilo que no contamina na' Ya lo que canta Motivación es dar Esto es lo que canto Mira sin realidad, simplemente motivo a la gente que quiere seguir Haciendo músico en piel es un mal para poder salir Simplemente lo canto aquí, soy un MC Representa al Chile montando el cielo, baila flip Bumbo, sigo en mi flow Una caña en medio amor y mis misiones de ir Haciendo música sin parar, música del cielo para que escuchen la gente Simplemente sigo en flow, yo lo canto, yo sigo en flow Simplemente lo canto, mojificación de cállido, mojón me De me habétyseis kambia, na me nioses Aυτό που κάνo, είμαι εγώ, δεν ψάχνω για τις εντυπώσεις Aυτό που είμαι, είμαι επιλογές, που τι έχω βιώσει Όσ' έχω δει, μεσάς το χρόνο και δεν μ' άραξα Σαν το μόνο σίγουρο, όταν κινούμαι στην Αθήνα Κάθε φύσα που προβάλλουν, σε κρατάει σε καρατίνα Κάποιος στίχος που κοιτάς, ίσως να κρύβει την αλήθεια που ζητάς Μοιάζομαι βρέφος, ξυπνά από τη γενιά της Ελατίνας Δεν ανήκω, δεν παίζω, δεν βρίσκομαι στους χώρους που οι μοδάδοι κάνουν πάρτι με τους φλόρους Δεν πέφτω, προκαταλήψεις και συμπλέγματα δεν έχω Γι' αυτό ξερνά όταν τους βλέπω Ένα, ένα, δύο, ακαδημία στα δίπλους, θεραδιόφωνά Ήρθω καιρός τέλος, εδώ σ' αργή Βγαίνω απ' το πρόγραμμα και ψάξτε μες τ' αρχεία Να με βρείτε όσο θα σπέρνετε το φόβο Θα μου γκρίκος που τους λείπνιζείτε για την εικόνα Και τίποτα δεν βλέπετε και κι αν πέρασαν χρόνια Δεν μας κάνατε όπως θέλατε κάνω Βουτιά από τον Πάρθενο Να βάζω φωτιά στα ειδωλά τους και δεν κρίνω απ' το χρώμα Ακόμα ενάντια σε πολυεθμικές κατασκευάστικες ναούς Θα λέμε στις εργατικές Έχω χρωτικές ραντεβούς στην Αττική Μοιάζεις αχθές που ασφαλίτες χτύπαγαν τον κόσμο Στις γονιές κανέσιν πάντα Γυρνάνε τα κουμάτα Το πρόσωπό μου απρόσωπο μυρίζει Η τυφάντα κι η μεσάδα Δε με εντιαφέρει να μ' ακούσεις Κι αν το κάνεις με τιμή μου Και τιμή μου να ξερνάω στη λεσάδα La connection, urban alla diction Abro mi vision, va seguir en la mission Que van dos coochin DJ de de repetition En el mercado latino Que su distribución, quattro países Reventando las barreras Criando hip hop music de la nueva gera En el micrapeando, latino reportando Sangre caliente, el movimiento unificando Costa Rica, Chile, Grecia y Venezuela Llegan los MC's de la nueva escuela Soltando un beat, acá la escupimos letra Arte urbano, melodía que penetra Desde Tiquis a Centroamérica presente Comunidad hip hop latino demente Cambio y fuera reportándose a la base Para Sudamérica, para llamando el padre Porque ignoran todo lo que hacemos como ensino Valoran lo que aportamos sobre un beat Es la hora, más que tarde ya llegó el momento Fue subir grandes los lazos, tú en este movimiento Ignoran todo lo que hacemos como ensino Valoran lo que aportamos sobre un beat Es la hora, más que tarde ya llegó el momento Fue subir grandes los lazos, tú en este movimiento Fue subir grandes los lazos, tú en este movimiento Grabé rápida en todo lo que hacemos como ensino Valoran lo que aportamos sobre un beat Es la hora, más que tarde ya llegó el momento Fue subir grandes los lazos, tú en esta다 Sobíbalo,isiert el presidente Fue subir grandes los lazos, tú en este movimiento Emisela, Grecia, Poca Rica, el 5 de todo La playa de la Catalanza, el 5 de todo El 5 de todo Borrador, subele, volumen 3 Solo por el foco Solo por el foco